Voy navegando sin ver al mar Con mate en mano se adonde ir Que aquí en mi barco soy capitán Y mi tesoro se encuentra en ti No sé si entre las olas estás perdida En una isla, en una bahía Pero te busco a ti Lo que sí sé es que en mi vida tú serás mía Le pido al cielo que sea mi guía Para encontrarte a ti, solo a ti Yo te he buscado toda mi vida No te he encontrado pero tranquila Que valdrá la pena cada segundo contigo Y es que eres mi tesoro Mi tesoro perdido Yo te encontraré Y yo te buscaré hasta el fin En cada puerto y en alta mar En marinero y en la soledad Que de mi vida vas a borrar No sé si entre las olas estás perdida En una isla, en una bahía Pero te busco a ti, solo a ti Lo que sí sé es que en mi vida tú serás mía Le pido al cielo que sea mi guía Para encontrarte a ti, solo a ti Yo te he buscado toda mi vida No te he encontrado pero tranquila ¿Qué valdrá la pena cada segundo contigo? Y es que eres mi tesoro Mi tesoro perdido Yo te encontraré Yo te he buscado toda mi vida No te he encontrado pero tranquila ¿Qué valdrá la pena cada segundo contigo? Mi tesoro perdido Mi tesoro perdido Yo te encontraré Mi tesoro perdido 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 Mi tesoro perdido